Está subiendo. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Mira, 32 y escribí 38. Eso se llama la iglesia. Básicamente, hasta ahora nosotros hemos visto todo lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia. Y en esa estructura de la iglesia, pues una de las cosas que ya vimos... Déjenme ponerle... Déjenme ponerle mi oto a esto aquí para que no me salga esto por acá de nuevo. Así que ya eso está. Ok. Básicamente, hemos visto hasta ahora todo lo que tiene que ver con... Omar, ¿estás conectado? El audio. No me conecto para allá, para Bluetooth. Ah, ok. Yo te oigo. ¿Tú viste el barbero, Omar? Sí, después... Básicamente, ¿te conectaste, Omar? Sí, estoy conectado. Estoy tratando de poner acá yo, pero no me sale el audio. El audio es para yo poder escucharlo aquí en casa completa. Ok, ok. Que sale por el... Tengo que tener el teléfono en el oído, si no, no puedo escuchar. Sí, es para soltar. Yo te escucho acá. Yo te escucho bien. Voy a ir saciando acá, a ver si puedo subirla. Ok. Yo sigo acá. Así que, básicamente, ya nosotros hemos visto lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia. Lo último que estuvimos trabajando es lo que tenía que ver con los dones. Y, obviamente, los dones van a ser la herramienta de edificación de la iglesia. Esa es la herramienta como la iglesia se edifica. ¿Por qué? Porque la iglesia es edificada directamente por el Espíritu Santo. Así que, la iglesia no está fundamentada en la vida de los hombres, sino que está fundamentada en la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para traer esa revelación a la iglesia? Pues, precisamente, la herramienta viene a ser los dones. Así que, a través de los dones espirituales, es que Dios va edificando y dándole forma a la iglesia. Así que, ya nosotros vimos lo que tiene que ver con el fundamento, las actitudes de la iglesia, los pilares de la iglesia. Y, también vimos lo que tiene que ver con los andamios, que son la estructura temporera y permanente que se utilizan para esa formación de la iglesia. Una vez que la iglesia está formada, obviamente la iglesia continúa en una formación, pero ya tiene una estructura, ya está clara. Y, fíjense que, hasta ahora, todo lo que tiene que ver con la formación de la iglesia y la estructura de la iglesia, está relacionado directamente con el hombre, ¿verdad? Así que, el hombre es la pieza clave aquí para que la iglesia tenga esa formación. En Efesios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20, 23, bueno, del 22 al 23, está ahí un momento donde Pablo establece esa formación de la iglesia, esa estructura de la iglesia. Dice, sometió todas las cosas a Pablo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, ya nosotros estamos claros en que la iglesia no es una estructura, ni es un edificio, aunque también estamos claros que la estructura o el edificio es la herramienta que se utiliza para que la iglesia sea edificada. Pero, no es, una iglesia no es totalmente dependiente de una estructura para ser iglesia. Así que, por el contrario, la iglesia no necesita una estructura para ser iglesia, la estructura es una herramienta que la iglesia utiliza. Pero si no hay estructura, la iglesia sigue estando. Y el mejor ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahora. Ahora bien, fíjense que la iglesia está fundamentada en la idea del hombre, este hombre que se va formando, este hombre que va recibiendo esa formación a través de los dones y a través de cada uno de estos principios que ya nosotros hemos discutido. ¿Verdad? Lo que tiene que ver con la unidad del espíritu, esta es una iglesia que está fundada en la unidad del espíritu, que tiene unos principios y unos pilares que no cambian. Un solo señor, una fe, un bautismo, un dios, un padre. Así que, todo está fundamentado en una sola idea. Y esa idea es precisamente Jesús. Así que, siempre tenemos que estar claro que la iglesia, al final del camino, es un cuerpo como esto y que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Esa es básicamente la iglesia. No hay nada más que buscarle a la iglesia. Esa es la iglesia. Y de hecho, en esta estructura, es que la iglesia, ¿verdad? Es el templo. ¿Tú estás haciendo un dibujito? ¿No lo están viendo? No. Bueno, yo no. Déjenme... Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Así que, en ese sentido, gracias, Sol. En ese sentido, la iglesia, siendo templo del Espíritu Santo, parece que la iglesia es templo del Espíritu Santo en función del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ningún ateo o alguien que no cree en Cristo es el templo del Espíritu Santo. De base al templo del Espíritu Santo, creen en Cristo. Aunque el Espíritu Santo viene sobre el hombre cuando el hombre se convierte, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre cree en Cristo. Así que, esa parte es bien importante porque hay gente que el único espíritu que tienen ahora es el espíritu del hombre. Y ese espíritu del hombre está más cerca del mal que de Dios, ¿verdad? Y esa es la condición humana. La condición del hombre es un espíritu que está enfermo porque ha sido condenado por causa del pecado. Y no es hasta que viene el Espíritu Santo en ese hombre que cree y que se renueva por medio de Jesucristo que ese Espíritu Santo viene a morar en el hombre. Entonces viene lo que se conoce como la sanidad espiritual. Así que, tenemos un cuerpo que es los seres humanos, ¿verdad? Somos nosotros los que hemos creído que nos unimos a Cristo y entonces le damos forma a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ya dije, Efesios capítulo 1, versículo 22. También hay otros versículos donde nos... Hay muchos versículos donde encontramos a Cristo como la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 20 en adelante, O versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más constantemente de las que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Así que, por todas las edades y por todos los siglos. Así que, obviamente, algo que está claro es que esta es la iglesia, esta estructura que está aquí es la iglesia. Y esa es la estructura que está viva, que manifiesta a Dios, que tiene un propósito eterno, el cual es manifestar a Dios. Si vamos a... Aquí mismo, en Efesios, déjenme ver rapidito, lo encuentro ahora rapidito. Efesios capítulo 1, versículo... Efesios... Efesios 1, versículo 9 y 10. Ahí encontramos el misterio revelado, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese propósito y cuál era ese misterio que Dios había propuesto? Aquí está la explicación. De reunir, otra vez, aquí estamos, cuerpo. De reunir, ¿a quién? De reunir todas las cosas en Cristo. Así que, ahí está lo que se conoce como poder de Cristo, ¿verdad? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que, este es el día uno, el cual era un plan... No sé si me desconecté, me salió un mensaje como que me desconecté. ¿Me están oyendo? Sí. Ok, gracias. Así que, era un plan sencillo desde el día uno, donde todo lo que Dios quería hacer, aquí para ver la Efesios capítulo 9. Apunten estos versículos, son muy importantes, porque aquí se revela, en este que estoy marcando, es la revelación del plan y diseño de Dios. Ahí está, Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Esa es la revelación del plan y diseño de Dios para la iglesia, que era poner todas las cosas en Cristo Jesús. Oiga, aquí mismo, en este mismo capítulo, en los versículos que le di ahorita, que eran el 21, del 22 al 23, él lo explica un poco más claro y dice, ¿qué era eso de poner todas las cosas en Cristo Jesús? ¿Qué era eso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús? Pues de esa forma, haciendo eso, es que entonces el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Así que, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. ¿Por qué? Esto es todo un diseño bien planificado, bien orquestado, que Dios ha hecho para que la iglesia pudiera tener este cuerpo, que yo dibujé aquí bien bonito, y que en ese cuerpo pudiera habitar la iglesia, templo de espíritu, pudiera estar el hombre ahí, y pudiera estar Cristo, y de esa forma, finalmente, podamos ser todos uno en Cristo Jesús. Así que, ese es todo el diseño, esa es la forma que finalmente la iglesia toma su cuerpo. Ya cuando nos movemos a los versículos que estamos estudiando, Efesios capítulo 4, ya vamos a ver la iglesia más formada, ¿verdad? Efesios capítulo 4, aquí vemos entonces cómo Pablo le va dando forma a esa iglesia, comienza del versículo 1 hasta el versículo 16, Efesios capítulo 4, del 1 al 16, eso es lo que estudiamos ya. Él da todas las herramientas que Dios utiliza para darle forma a ese cuerpo, comenzando con la actitud de la iglesia, los pilares de la iglesia, y los dones de la iglesia. Y finalmente, él cierra diciendo, del versículo 14 en adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar, emplean con asturidad y manía del error, sino, y aquí él dice lo que debería, cómo debería ser la iglesia, sino que siendo la verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y vamos ahí al dibujito mío, todo el cuerpo, bien concentrado, y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia que cada miembro, de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, así que esa es la estructura de la iglesia, aquí nosotros tenemos la estructura de la iglesia, y en dos o tres palabras, que es ese, es el plan que Dios hizo, donde él iba a reunir todas las cosas en Cristo, y que una vez que todo estuviese reunido en Cristo, de ahí en adelante, nos íbamos formando, nos iba edificando, conforme a su verdad, y edificándonos en el amor, así que esa es la iglesia, y así es la estructura de la iglesia, ahora, del versículo 19, 17 en adelante, que es lo que vamos a estar tratando, lo que quiero tratar de terminar hoy, de Efesios 4, 17 en adelante, vamos a ver ahora, cómo debe reaccionar, y cómo debe actuar ese cuerpo, ahora vamos a hablar, de cómo el cuerpo se manifiesta, ahora, cómo ese cuerpo se manifiesta, si esta línea, es la tierra, y aquí está el cuerpo de Cristo, iglesia, esto es iglesia, esta iglesia ya sabe, que Dios es salvador, y ya sabe, que al final del tiempo, va a ser rescatada, con Dios, así que ya esa iglesia sabe eso, por tanto, qué función tiene la iglesia, en la tierra, porque si ya la iglesia aquí, en este punto, una vez que Cristo se manifestó, una vez que Jesús se manifestó, ya la iglesia sabe que es iglesia, que va para el cielo, ¿cuál es la función, que tiene la iglesia en la tierra? porque ya yo sé que soy iglesia, si permanezco en Cristo, voy a tener vida eterna, así que ya yo sé eso, ¿qué función tengo en la tierra? pues precisamente, ¿qué función tenemos? pues tenemos la función, de compartir, la información que tenemos, con nuestros padres, con la gente, que está a nuestro alrededor, esa obra es mi función, la información que yo estoy repartiendo, la información que yo tengo, a los que están a mi alrededor, y cuál es la información que yo tengo, la información que yo tengo, es precisamente esta verdad, que en Cristo, yo soy salvo, y esa es la información que yo voy repartiendo, esa es la función de la iglesia, así que la iglesia tiene que comportarse, ¿cómo la iglesia manifiesta a Jesucristo? pues manifestando la verdad, ¿cuál es la verdad? que en Cristo somos salvos, y esa es la función de la iglesia, y eso es lo que terminamos la semana pasada, hablando sobre el ministerio de la reconciliación, es la función de la iglesia, así que tiene que actuar el cuerpo, ¿cuáles de los grandes problemas que tenemos? pues que, una vez que se entendió esto, aquí surgió una corriente, surgió una corriente, una verdad paralela, por decirlo de alguna forma, donde en vez de la gente, o la iglesia, concentrarse en este camino, que era cual, afectar a mis padres, para que mis padres entiendan la salvación en Dios, en vez de la iglesia moverse en esa dirección, y en vez de la iglesia estar predicando esta dirección todo el tiempo, surgió algo ahí paralelo, y empezó la iglesia a predicar el evangelio del miedo, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de las 20.000 dogmas, que hay, y todas esas sectas, y tú dices, pero por qué esta gente están predicando esto, y no están predicando a Cristo, pues precisamente por este, por esta segmentación, que se dio aquí, donde, donde la gente se fue en otra dirección, a predicar otro evangelio, a predicar otras ideas, ideas de hombres, entonces, por eso ahora, cuando tú y yo, muchas veces, estamos viendo, a mí me pasa mucho, estoy viendo una predicación, porque de vez en cuando, aunque miren, yo, yo, yo trato más de, de estudiar la palabra, que de escuchar predicaciones, tengo, uno que otro predicador, que son los que normalmente escucho, y si, verdad, les doy los nombres, uno se llama Gustavo Lara, y el otro se llama Lucas, los predicadores que normalmente yo escucho, este, y, y en ese sentido, ¿por qué? porque ellos son, este, esta gente está bien preocupada, por regresar aquí, a este evangelio de la verdad, a este evangelio de la salvación en Cristo, Cristo como centro de la predicación, Cristo es el centro, de, de la, del plan de salvación, o sea, lo vimos ahí, Efesios capítulo 1, versículo 9, y versículo 10, Cristo es el centro, de, el plan de salvación de Dios, esta gente, están tratando de cancelar, y, y, este sistema, y retomar, esta verdad, retomar esa verdad, es lo que, por lo menos, es lo que he estado haciendo yo, por todo este tiempo, es lo que, verdad, no, no, no somos nosotros los únicos, hay, hay, grandes redes de pastores, que lo están haciendo, aquí en Puerto Rico, es raro, con excepción de la iglesia pentecostal, que, 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 que siempre ha tenido su mira clara, en esta predicación de Jesucristo, y la salvación en Cristo Jesús, muchas otras iglesias, se han ido por estos otros sistemas, del evangelio del miedo, el evangelio de la prosperidad, y todas esas otras doctrinas, que terminan a veces en sectas, verdad, ahora bien, el sistema es claro, y lo que la iglesia debería estar predicando, es claro, nunca, va a cambiar, nunca ha cambiado, y lo que la iglesia debería estar predicando, es esto, y es que solamente en Cristo, está la salvación, y que esa salvación, lo que nos lleva, es al cielo, o nos lleva a la vida eterna, esa es la predicación, ese es el sistema, y eso es lo que la iglesia, debería estar haciendo, si nosotros vamos a los tres principios, fundamentales de la iglesia, que son adorar, que es la reconciliación, y que es, la predicación de Dios, los tres pilares, o los tres fundamentos, de la iglesia, nos llevan a Jesucristo, nos llevan a Jesucristo, y todos sabemos, que a Cristo, a donde nos lleva, es al Padre, verdad, así que, eso, eso está claro, entonces, aquí Pablo, da ese fundamento, de cómo la iglesia, debe comportarse, y cuál debe ser, la actitud de la iglesia, cómo la iglesia, debe predicar el evangelio, debe funcionar, cuál es el foco, de la iglesia, hacia dónde, se dirige la iglesia, verdad, aquí Pablo, lo va a explicar, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, del versículo 17, en adelante, miren como, Pablo lo dice, y acuérdense del contexto, de este capítulo, el contexto de este capítulo, es la unidad del espíritu, un solo cuerpo, espiritualmente unido, iglesia, contexto, eso es lo que, no está hablando, de otra cosa, y lo otro, es que él está hablando, a la iglesia, él no le está hablando aquí, a los pecadores, aunque obviamente, estos versículos, se pueden utilizar, para predicarle a alguien, que no cree, no hay ningún problema, con eso, pero importante, el contexto, de los versículos, el contexto, de los versículos, es para la iglesia, los que habían creído, para la iglesia de Efesios, esto es una iglesia, que creía, una iglesia, que entendía, muy bien las cosas, que tenía unos problemas, que los vemos allá, en Apocalipsis capítulo 3, que los problemas, que tenía, era que estaban perdiendo, el primer amor, estaban perdiendo, algunas cosas, se les estaban yendo, de las manos, pero, esto es una iglesia, que había entendido, una iglesia, que estaba clara, en su propósito, y cómo moverse, Pablo entonces, le está dando aquí, unas herramientas, para que ellos, se mantengan firmes, una sola fe, un solo bautismo, él mismo constituyó, a unos apóstoles, o sea, dándole un fundamento, dándole estructura, a esa iglesia, dice entonces, el capítulo 4, versículo 17, déjenme, ver, porque es que si pongo esto aquí, le quito el exclamiento, dice, esto pues, esto pues digo, y requiero, en el Señor, que ya no ande, como los otros gentiles, que andan, en la vanidad, de su mente, así que lo primero, que Pablo, todo esto que Pablo, vamos a estar viendo aquí, son instrucciones, son herramientas, primero, es no vanidad, ese sentido, de vanidad, que cargaba el hombre, que, que de alguna forma, todos nos podemos identificar, con la vanidad, en cualquier área, de nuestra vida, así que, es lo primero, que, que Pablo viene, señalando, porque, la ciudad de Éfeso, para no, voy a tratar de no coger, mucho tiempo en eso, pero la ciudad de Éfeso, está, en un lugar, donde tenía, mucho comercio, aquí la gente era rica, mucha gente era rica, y uno de los grandes problemas, que tenían, ¿verdad? Era precisamente, el que, el ser rico, lo, lo que desarrollaba, era ese sentido, de vanidad, en esta, en esta ciudad, y la iglesia, no podía, ser cuerpo de Cristo, viviendo en vanidad, o sea, no, 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 no es compatible, no es compatible, la opulencia, la vanidad, no es compatible, con el cuerpo de Cristo, o con la iglesia, continúa Pablo diciendo, déjenme sacar esto de aquí, continúa Pablo diciendo, ¿verdad? y lo primero, es que, no, no anden en la vanidad, de su mente, ¿verdad? esa grandeza, mental, que tenía el hombre, lo próximo, que él dice, es teniendo, el entendimiento, entenebre, entenebrecido, ajenos, a la vida, de Dios, por la ignorancia, que en ellos, hay, por la dureza, de su corazón, así que, esta vanidad, lo que provoca, es ignorancia, de Dios, que acuérdense, que el evangelio, se entiende, la palabra, se entiende, con sabiduría espiritual, por tanto, si tú tienes, ignorancia de Dios, o ignorancia, del espíritu, ¿verdad? ignorancia espiritual, pues definitivamente, nunca vas a entender a Dios, y si no puedes entender a Dios, no puedes entender la iglesia, no entiende ninguno, de los fundamentos básicos, y fundamentales, de la iglesia, lo otro que dice, es que precisamente, estas combinaciones, lo que crea, o viene, de la dureza del corazón, dureza del corazón, es incredulidad, eso es lo que significa, dureza del corazón, se acuerdan del, del faraón, tenía, el corazón endurecido, por eso no podía creer, en lo que se le estaba diciendo, y tuvo, que, tuvo que, llevar unas plagas, para que él pudiera, físicamente, experimentar, lo que se le estaba explicando, y que al final, el día, ¿verdad? la dureza del corazón, es incredulidad, los cuales, después que perdieron, toda sensibilidad, se entregaron, a la lascivia, para cometer, con avidez, toda clase, de, presa, fíjense que lo próximo, que él está aquí, condenando, es la falta, de sensibilidad, porque obviamente, un corazón, endurecido, incrédulo, no tiene, ningún tipo, de sensibilidad, no, Pablo, usa esta misma frase, esta misma idea, cuando dice, que el hombre natural, no percibe, las cosas que son, del espíritu de Dios, eso, eso, es la misma idea, lo que él está enseñando aquí, falta de sensibilidad, falta de sensibilidad, y como, como resultado, de esa falsa, falta de sensibilidad, eso, crea un efecto, en el corazón del hombre, y termina el hombre, entregado, a, a las impurezas, y mire, impureza, es eso mismo, toda clase de impureza, desde depravación, mental, sexual, toda clase de impureza, eso, lo que, lo que, verdad, él está condenando aquí, entonces, Pablo dice, miren, nosotros, una vez que somos, cuerpo de Cristo, tenemos que cuidarnos, de no caer en esto, esto, habitamos en esto, anteriormente, de alguna forma, pero, ahora somos cuerpo, y como cuerpo, no podemos caer ahí, como cuerpo, no podemos retroceder, y entrar en este, en este tipo de sistema, mira lo que dice, ahora en el 20, más vosotros, no habéis aprendido, no habéis aprendido, así, a Cristo, si verdaderamente, la habéis oído, y habéis sido, por él enseñados, conforme a la verdad, que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera, de vivir, despojados, del viejo hombre, que está, viciado, conforme, a los deseos, engañosos, entonces, Pablo dice, miren, si ya nosotros, tenemos una revelación, de Cristo, si ya tú tienes, una revelación, de Cristo, pues lo próximo, que tú tienes que hacer, es despojarte, del viejo hombre, tienes que despojarte, del viejo hombre, porque no puede ser iglesia, y habitar en el viejo hombre, porque el viejo hombre, tiene todos estos problemas, vanidad, ignorancia, dureza de corazón, falta de sensibilidad, y pureza, entonces, no puede ser iglesia, no puede ser iglesia, no puede ser cuerpo de Cristo, si estás habitando, en el viejo hombre, así que ahora, hay un nuevo hombre, y cuál es ese nuevo hombre, miren, no, no compliquemos la cosa, el nuevo hombre, es la iglesia, ¿por qué sabemos, que el nuevo hombre, es la iglesia? porque el contexto, del que Pablo, está hablando, hasta aquí, este capítulo 4, es de la formación, de la iglesia, de los fundamentos, de la iglesia, de la estructura, de la iglesia, el nuevo hombre, está aquí, en el capítulo 4, versículo 12, al 13, ahí está el nuevo hombre, lo explica bien sencillo, él dice, que es, lo que, lo que Dios quiere hacer, a través de los dones, a fin de perfeccionar, a los santos, para la obra, del ministerio, para la edificación, del cuerpo, de Cristo, ese es el nuevo hombre, ese es el nuevo cuerpo, es ahí, donde vamos a habitar, es ahí, donde tenemos que habitar, ¿por qué? porque ese cuerpo, es que, hasta que todos, lleguemos, a la unidad, de la fe, y del conocimiento, del hijo de Dios, un varón, perfecto, a la medida, de la estatura, de la plenitud, de Cristo, así que, la idea, de despojarte, del viejo hombre, es para que puedas, habitar en el nuevo hombre, y el nuevo hombre, no es otra cosa, que la iglesia, o sea, cuando yo digo, ya no, que yo, cuando yo me bautizo, y resucito, en un nuevo hombre, la idea del bautismo, es el pacto de iglesia, nuevo hombre, ¿verdad? dejar las cosas viejas atrás, todo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, así que, el nuevo hombre, es la idea, de ese nuevo cuerpo, el cual es la iglesia, de Jesucristo, porque, si tú y yo, nos miramos en un espejo, o el día, o el día en que te convertís, ese día, tú te miraste en un espejo, y te veías igual, el día en que tú, te bautizaste, tú sales del agua, y te miras en un espejo, y te ves igual, ¿dónde surgió, la transformación? ¿dónde es que tu vida cambia? ¿dónde es que todas las cosas, son hechas nuevas? Es en el interior, es en lo espiritual, que todo cambia, que todo se transforma, por tanto, todo lo que, eso me va a llevar a mí, es a prepararme, como muy bien dice Pablo, aquí en capítulo 4, a poder ser parte, de ese cuerpo, que es la estatura, de lo perfecto, que es la estatura, la medida perfecta, de Jesucristo, hasta ahí, es donde Dios, nos quiere llevar, ese es el cuerpo, esa es la iglesia, ese es el nuevo hombre, mira lo que él dice, él dice, este, o sea, si en verdad, tú has oído, y estuviste, y fuiste enseñado, conforme a la verdad de Jesucristo, pues entonces, tú tienes que despojarte, del viejo hombre, por tanto, tenemos que despojarnos, del viejo hombre, porque ese viejo hombre, no, tiene grandes problemas, porque está lleno, de mentiras, de engaños, está sujeto a la carne, y tiene grandes problemas, en cuanto a su relación con Dios, y ahora, en el versículo 23, mira lo que él dice, renovaos, en el espíritu, de vuestra mente, o sea, en otras palabras, que espiritualmente, espiritualmente, te renueves, o sea, que haya una renovación espiritual, o sea, que haya, cuando, cuando, espiritual, con la mente, esto está hablando de la mente, de la forma en que ahora, mente es alma, pensamiento, sentimiento, o sea, que lo que Pablo está diciendo, ahora espiritualmente, tu idea de las cosas, se tiene que renovar, y si mi idea de las cosas, se renueva, yo actúo diferente, ¿verdad? si yo tenía una mente de carpintero, pero ahora tengo, renuevo mi mente a una mente de ingeniero, pues ya voy a ver las cosas diferentes, si yo tenía una mente de escribir en maquinilla, pero ahora vi una computadora, y renuevo mi idea de las cosas, pues ahora pienso diferente, actúo diferente, y voy a hacer las cosas diferentes, porque renové mi entendimiento, renové mi mente, o sea, iglesia no puede, si tú eres iglesia, no puedes seguir pensando como pensabas antes, fíjate que, hoy, hoy yo escuchaba, a un ateo, y una de las cosas que decía, era, pues que él, no creía en Dios, por la forma, en que, hay tanto mal, tanta gente muriendo, tantas personas muriendo de hambre, este, tanto crimen, y, y la de la persona que estaba en el debate con él, le dio una, le hizo una pregunta que me encantó, y le dijo, le hizo una pregunta y una idea, le dijo, bueno, o sea, que, que, que lo que tú esperas, es que el Dios creer, esté, de mano a mano, con las personas, que están haciendo el mal, cuando la mayoría, de las personas que hacen el mal, si no todos, no creen en él, entonces, en, en esencia, eso es lo que tú pretendes, y eso es lo que tú esperas, y en segundo plano, queda, lo que tendrías que hacer tú, porque si a ti te duele, que hay gente muriendo de hambre, y hoy tú tienes que, para comer, ¿qué hiciste tú, para que la persona, que está muriendo de hambre, pueda comer? entonces, es la idea de, del Dios, en el Dios, en el que él no cree, ¿verdad? el ateo no cree, tiene una expectativa, de ese Dios, que él ni siquiera, está dispuesto a hacerla, y entonces, porque, ¿dónde entra la iglesia? pues la iglesia, ahí es donde entra, la iglesia que expresa, a Cristo, si la iglesia expresa a Cristo, y le da comida, a ese que tiene hambre, pues entonces, vemos a Dios, desde esa perspectiva, manifestándose, acá arriba, ¿verdad? en esta idea, en los que están, a sus padres, a los que están al lado, entonces, si la iglesia, está abajo, entonces, el argumento, del ateo, no tendría sentido, y todos sabemos, que la iglesia, lo hace, ¿verdad? la iglesia, hace su trabajo, y habrá lugares, donde la iglesia, no está llevando comida, pero hay otros lugares, donde si la iglesia, está llevando comida, lo que pasa, es que tampoco, podemos pretender, que en 6 mil, o 7 mil millones, de personas, la iglesia, pueda estar, tocando, parte de cada uno, de ellos, y más cuando, nos encontramos, con sociedades, como los, los, los indios, por ejemplo, en India, que no creen en Cristo, por tanto, es difícil, llegar allí, allí hay un montón de gente, muriendo de hambre, anyway, para no salirme, del, del contexto, en la iglesia, entonces, tiene esta función, de renovar su mente, de renovar, la idea de las cosas, para entonces, cuando yo era, de los que pensaba, que Dios me tenía que dar, ahora yo tengo que renovar, mi mente, y pensar, que yo soy, de los que doy, en el nombre de Dios, yo soy de los que sirve, en el nombre de Dios, yo soy de los que bendice, en el nombre de Dios, porque ahora, mi mente, se ha renovado, es la idea, del buen samaritano, mucha gente, quiere ser el herido, y que llegue un samaritano, y lo cure, no porque, que la iglesia, no es el herido, la iglesia, es el samaritano, tú eres el que tiene, que ayudar al herido, pero muchas veces, nosotros como iglesia, tenemos la mentalidad, de que yo soy el herido, y que alguien, me tiene que venir, a socorrer, a nosotros, los pastores, nos pasa mucho, donde la gente, tiene la idea, de que el pastor, tiene que buscar, yo estoy claro, en mi llamado, yo tengo que buscar, a las ovejas perdidas, tengo que cuidar de ellas, yo estoy claro, en eso, pero, también, si tú eres iglesia, se supone, que tú tengas cuidado, de las ovejas también, porque son tus padres, porque, fíjate lo que Pablo, dijo aquí mismo, en Efesios capítulo 4, bien concentrados, y unidos, entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan, mutuamente, Efesios capítulo 4, versículo 16, entonces, esa es parte de la iglesia, pero si la iglesia, no renueva la mente, pues entonces, nunca vamos a hacer el trabajo, conforme a la iglesia, y conforme a la expectativa, de Dios, entonces, necesitamos renovar, nuestra mente, y necesitamos renovar, nuestro entendimiento, yo doy gloria a Dios, porque nosotros, lo hemos entendido, y lo estamos haciendo, ahora, estamos limitados, verdad, pero lo estamos haciendo, rompimos con eso, rompimos con esa mentalidad, y nuestra oración, tiene que ser, que toda la iglesia, rompa con esa mentalidad, y que, y que podamos entrar, en una iglesia, que sirve, y no una iglesia, que está esperando, que le sirva, sigo, así que, la idea de renovar, nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, Pablo lo dijo, en Romanos capítulo 12, aquí, en este mismo, en este mismo sentido, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en ese capítulo, Pablo está hablando, Pablo está hablando, de la iglesia, y él empieza, en ese capítulo, en ese libro, capítulo 12, él va a hablar, de la iglesia, el contexto es lo mismo, iglesia, y está hablando, directamente, de los deberes, del cristiano, pero miren, cómo él empieza, así que hermanos, os ruego, por la misericordia, de Dios, que presentéis, vuestros cuerpos, en sacrificio, vivo, santo, agradable, a Dios, que es el, vuestro culto racional, así que, de qué está hablando, el nuevo cuerpo, está hablando, de nueva vida, está hablando, de, de cuerpo, la mente restaurada, el cuerpo restaurado, está hablando de la iglesia, cuál es el culto racional, la iglesia que adora, en espíritu y en verdad, eso es lo que él está hablando, y él dice, verdad, para que, para que puedas romper, con esa mentalidad, no os conforméis, a este siglo, sino que transformaos, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, para que puedas entender, cuál es, o cuál sea, la voluntad, la buena voluntad, de Dios, estable, y perfecta, es decir, tú no renuevas tu entendimiento, no vamos nuestra mente, si la iglesia no renueva la mente, nunca va a entender, la voluntad de Dios, y nunca va a actuar, como iglesia, nunca, dice, en el 24, y vestidos, del nuevo, hombre, creado, según Dios, en la justicia, y, la entidad, de la verdad, miren, cuál es el nuevo, hombre, creado por Dios, según, creado según Dios, en justicia, y en santidad, de la verdad, pues es Cristo, y como yo, como yo, me voy a renovar, y como yo me voy a vestir, o como yo, me voy a ver, como Cristo, como voy a lograr eso yo, pues, solamente siendo iglesia, es la única forma, de yo vestirme, de yo verme, de yo ser, Cristo, pues es siendo iglesia, y, y la expectativa de Dios, es que yo entonces, sea iglesia, como yo soy iglesia, pues, vistiéndome de Cristo, y, y, cuál es la idea de vestirte, que es la misma idea de revestir, es la idea, de que si Cristo, es una, una, una chaqueta, y yo me visto de Cristo, qué pasa, que la chaqueta queda, y yo quedo dentro, ¿verdad que sí? Pues la idea de vestirme de Cristo, es meterme dentro de Cristo, para que yo no me vea, y se vea a Él, es la misma idea de revestirte, es que te pongas a Cristo, por encima, que cuando te vean a ti, no te vean a ti literalmente, sino que vean a Cristo, esa es la idea, de vestirnos de Cristo, ahora, como yo me he visto de Cristo, está aquí mismo, en este capítulo, lo hemos leído varias veces ya, capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la educación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe, del conocimiento, del hijo de un varón, presto a la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, así que, la idea es que, la iglesia entre en Cristo, y una vez que la iglesia, entra en Cristo, entonces, vamos nosotros, a tener ese nuevo, cuerpo, o vamos a ser, ese nuevo, hombre, ¿y quién es ese nuevo hombre? la iglesia en Cristo, la idea del hombre, la idea hombre, es simplemente, una simbología, para que podamos entender, o sea, la idea de meternos en un cuerpo, la idea de ser un cuerpo con Cristo, es un símbolo, para que tú y yo podamos entender, ok, ah, lo que él quiere decir es, que la iglesia es el cuerpo, y que Cristo es la cabeza, eso es lo que, igual que un hombre, tiene cuerpo y cabeza, y que todo lo que hace la cabeza, o lo que la cabeza piensa, es lo que el cuerpo hace, pues así es la iglesia, o sea, esto es una metáfora, para que tú y yo, podamos entender el concepto, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros, los unos de otros, así que, desechar la mentira, desechar la mentira, y habla la verdad, ya esto es, literal, esto está hablando, de cómo tú te comunicas, con tus padres, ya aquí, esto no es una, eso no es un comentario espiritual, esto es una verdad práctica, o sea, habla la verdad, desecha la mentira, porque somos padres, somos un cuerpo, somos una iglesia, fíjate lo que dice, en el 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, verdad, y aquí la idea, no es que Dios, te está mandando, a que te molestes, y andes con ira, la idea es, que entiendas, que cuando, de alguna forma, estés airado, o de alguna forma, te molestes, busques la reconciliación, esa es la idea, así que la idea, no es airarte, la idea es, reconciliar, así que la idea, es que te reconcilias, eso es lo que quieres, sembrar, no, no te, o sea, si tú tuviste un problema, con tu hermano, con tu iglesia, con tu par, la idea, es que te reconcilias, que te reconcilias, mira lo que dice, esto me gusta mucho, no deis lugar, al diablo, el que hurtaba, no hurta, no hurte más, sino, trabaje, haciendo, con sus manos, lo que es bueno, para que tenga, que compartir, con los que, padecen, necesidad, aquí en la cuestión, de el que no se reconcilia, entra, en actitud, del mal, esto es diablo, cuando usted ve, diablo, así en minúscula, lo que está hablando, es de la actitud, ahí está hablando, de la actitud, no está hablando, diablo, satanás, sino está hablando, de la actitud, y lo próximo, que dice, es el que, el que roba, no robe más, sino, que haga, un buen trabajo, y de lo que tenga, dé, a los que tienen necesidad, aquí, este versículo, se usa mucho, para cuando, cuando las personas, preguntan, si hablar mal, o es pecado, o no, este es un gran versículo, para esa, para fundamentar eso, Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra, corrompida, salga de vuestra boca, y ahí está la idea, de, o sea, que es una palabra, corrompida, pues una palabra, que no representa, la verdad, es corrupto, este, está dañada, por tanto, toda palabra, que salga de tu boca, que no sea una palabra, que esté dañada, que no sea una palabra, que esté corrupta, o corrompida, y ahí, pues tú puedes acomodar, cualquier palabra, o sea, lo que conocemos, como palabras malas, o palabras obscenas, o soeces, como cualquier comentario, que sale de tu boca, en el cual tú estás, dañando, haciéndole, deseándole el mal, a otras personas, o sea, abarca toda esa parte, mira lo que dice, de vuestra boca, sino, la que sea buena, para la necesaria, edificación, a fin, de dar gracias, a los oyentes, entonces, no, palabras corrompidas, pastor, que dicen la de arribita, dar, a los necesitados, gracias, está, eso está claro, ahí, necesitas, yo mismo, no lo entiendo, ok, dos palabras corrompidas, pero sí, palabras de edificación, otra palabrita, que puedes utilizar aquí, es bendición, palabras de bendición, y ya para ir cerrando, no contristeis, al espíritu, de Dios, con el cual, fuisteis sellados, para el día, de la redención, se acuerdan, lo que estamos estudiando, en Apocalipsis, el sello de Dios, cuando, cuando nos dice, los 144 mil, que van a ser sellados, la multitud, que fue sellado, ya ustedes ven, que ese, ese sello, es un sello, del Espíritu Santo, y que el ser humano, es sellado, para qué, para el día, de la redención, o sea, la idea del sello, es para la salvación, y otra vez, sello es, garantía, así que cuando tú, crees, el Espíritu Santo, que viene a ti, que se, se, se une, con tu espíritu, lo que te va a dar a ti, es esa garantía, ese sello, para el, la redención, o el día de la salvación, así que, eh, no, contristeis, al espíritu, eso es como, no, 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 no lo encierren, no lo limiten, no lo, no lo ignores, y, y, esa palabra abarca, hasta lo que tiene que ver, con blasfemar, ¿verdad? Cuando usted, eh, niega al espíritu, o, o rechaza al espíritu, usted entra en la blasfemia espiritual, así que, no contristeis al espíritu, no contristeis al espíritu, quítese de vosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, este, maledicencia, maledicencia, y toda malicia, aquí, miren, este lo voy a resumir más fácil, versículo 31, no lo tenés que escribirlo todo, versículo 31, así que, quita la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y toda malicia, la palabra malicia, lo que envuelve es, deseos hacia el mal, deseos hacia el mal, en este caso, hay otra, hay otro evento, o, otro versículo, no lo tengo aquí, lo podemos buscar después, eh, donde se usa la palabra malicia, pero más, en dirección, de astucia, de poder discernir, entre el bien y el mal, en esa, en esa, en esa idea, pero aquí, la palabra malicia, que se está utilizando aquí, es en, en dirección hacia el mal, ideas del mal, así que ahí, el versículo 31, completo, y finalmente, dice, antes sed, benignos, unos con otros, misericordiosos, perdona, perdonaos, unos a otros, como Dios, también, os perdonó, a vosotros, en Cristo, ¿verdad? y, y finalmente, de ser buenos, miren, y todo lo que, lo que abarca ser bueno, ¿verdad? ser buenos, misericordiosos, perdonar, este perdonar, que está aquí, ¿verdad? está bien claro, en el sentido, de que este perdonar, es en Cristo, ¿por qué la idea, de perdonar, Cristo? Porque la idea, de perdonar en Cristo, lo que dice es, las cosas viejas, pasaron, todo hecho nuevo, ¿verdad? lo que dice es, los pecados, fueron echados, al fondo del mal, y nunca más me acordé, de ellos, o sea, la idea de perdonar, en Cristo, es el borrón, y cuenta nueva, es la idea, de que, yo asumo, tú fuiste el que me fallaste, tú fuiste el dañante, pero sabes que, en este evento, yo voy a asumir ese riesgo, y te voy a perdonar, yo, o sea, aquí el herido fui yo, pero yo voy a asumir el riesgo, ¿verdad? es la misma idea en Cristo, era el hombre, el que tenía que morir en la cruz, pero Cristo asumió, era el hombre, el que era maldito, y debía morir en una cruz, pero Cristo asumió esa maldición, y esa es la idea, de perdonar en Cristo, esto es básicamente, debe ser, déjeme ponerlo así, para que se vea más, esta es básicamente, esto es Efesios, capítulo 4, versículo 17, al 32, miren, esa es la actitud, de la iglesia, así es como la iglesia, se debe reflejar a su lado, o sea, si la iglesia tiene, si usted es miembro de la iglesia, usted se siente miembro de la iglesia, pero vive en vanidad, usted no es iglesia, y así sucesivamente, cada uno de ellos, uno debe ir a ellos, y ver dónde estoy fallando, vivo con ira, vivo con malicia, pues espérate, tengo que renovarme, tengo que transformarme, y ese es el fundamento, de esta iglesia, que se va moviendo, hacia los lados, si ustedes se fijan, es muy fácil ver, cómo la iglesia falla, en muchos de ellos, gente que conocemos, iglesias donde hemos estado, vamos a ver cómo, la iglesia falla, en muchos de ellos, y que es precisamente, porque, no se ve la iglesia, desde esta perspectiva, sino que se ve la iglesia, de esta mentira, que está aquí, que la discutimos ahorita, donde terminó la iglesia, predicando otro evangelio, que no es el evangelio, de Jesucristo, hasta aquí mi gente, todo lo que tiene que ver, con la iglesia, la semana que viene, entonces, comenzamos, voy a dar una clase, un resumen sobre, ay bendito, hasta la muchacha, este, la semana que viene, entonces, entramos en lo que tiene que ver, con, la preparación de bosquejo, vamos a ver la semana que viene, y esa preparación de bosquejo, incluye, una partecita, de, interpretación bíblica, interpretación bíblica, donde les voy a dar, unas bases, para la interpretación bíblica, así que, a lo mejor, la semana que viene, no va a dar tiempo, para todo eso, pero, ya la semana que viene, comenzamos con eso, así que, cada uno de ustedes, va a recibir una herramienta, para que pueda preparar, su bosquejo bíblico, para que pueda preparar, tu predicación, que sé que muchos, ya lo están haciendo, esto te va a dar, herramientas adicionales, para esas predicaciones, que ya estás preparando, dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí, sí, pastor, te escucho, lo, lo de la malicia, es que, muchas veces, te cuida, pues, malicia, y maldad, y ser malicioso, y ser malvado, pues, son dos cosas distintas, porque, muchas veces, no es la malicia, de hacer mal, es la malicia, de mantenerte, alerta, no caerte, alerta a muchas cosas, que, no vaya a fallar, esa malicia, en ese sentido, esa, verdad, cuando usamos la palabra, malicia, en ese contexto, en verdad, lo que estamos hablando, es de discernimiento, de espíritus, verdad, poder discernir, entre lo bueno, y lo malo, y los espíritus, en ese sentido, y lo otro, que envuelve, es lo que tiene que ver, con, la astucia, o sea, el, el, el poder, moverme, cuando me tengo que mover, cerrar mis oídos, cuando los tengo que cerrar, la, en ese contexto, de la palabra malicia, en el que se está utilizando aquí, es en el contexto, de la maldad, o sea, aquí está, en el, en el formar ideas, para hacer daño, verdad, ese, ese es el, el contexto, que se está usando, en este versículo, en específico, verdad, pero sí, esa, esa es la, la, en cuanto a lo que tiene que ver, con la palabra, es lo que tiene que ver, con la malicia, ese es el, el, muy bien, esa es la idea, alguien más, pues, no hay más comentario, mi gente, el concepto, el concepto del perdón, cuando uno lo practica, aún como usted dijo, que, uno no tiene, verdad, o uno aparenta, no tener la culpa, o no entiende, por qué tienes que ir, a pedir perdón, pero, cuando haces el ejercicio, en la realidad, cuando realmente entiendes, el poder de eso. Exactamente, el beneficio del perdón, cuando lo vemos desde la, como tú muy bien lo estás diciendo, que es verlo desde la perspectiva de Cristo, vemos a Dios, que finalmente recibió la satisfacción, de ese perdón, y fue, precisamente, el que sus hijos, se pudieran reconciliar con él, o sea, que él tuvo que asumir la culpa, asumir el castigo, para perdonarnos a nosotros, y de esa forma, finalmente, él es quien termina, siendo beneficiado, verdad, porque, entonces, pudo, reconciliarse, con sus hijos, y, y, y la clave, tú, tú lo acabas de decir, es la práctica, o sea, el perdón, hay que ponerlo en práctica, Jesús dijo una frase, bien, terrible, terrible, en el sentido de fuerte, y él dijo, en el, en la oración del Padre Nuestro, eh, perdona a los que nos ofenden, nosotros perdonamos a los, eh, pero, él termina diciendo, que el que no perdona, tu padre, él dice, mi padre no lo perdonará, entonces, eh, hay un concepto, bien fuerte, y, y una idea, bien grande, de parte de Dios, en cuanto al perdón, y, y, y yo sé que, el perdón, es difícil, y más cuando, cuando la herida es grande, y, o sea, es bien difícil, pero por eso es que está el ejemplo de Jesucristo, o sea, para que nosotros tengamos ahí una base, a la cual podamos aferrarnos, y, y, y ver como él perdonó, sin tomar en cuenta nuestros pecados, y nuestros errores, y, y a ver, y esa, ¿verdad?, debería ser nuestra mentalidad, cuanto al perdón. Y yo me imagino, ajá, te escucho, sí. Yo me imagino, yo me imagino que cuando lo ejercemos, este, en, en Dios, se tiene que producir alguna, en Jesús, se tiene que producir alguna satisfacción grandiosa, porque es como, mira, este, aprendió de los, la lección, ¿verdad?, esto era, esto era lo que yo quería transmitir, exactamente, yo, lo creo así, totalmente, que lo creo así, y, y, miren, la expectativa de Dios, está clara, o sea, Dios tiene expectativa de que sus hijos se perdonen, tiene expectativa de que sus hijos se amen, este, o sea, si nosotros miramos la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, desde, 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 desde Génesis, se ha derramado mucha sangre, y, mucha gente ha muerto, o sea, hay, hay una historia bien complicada en ese sentido, y, y una vez que Cristo muere en la cruz, lo, lo que Dios quiere es reconciliar todo ese dolor, es restaurar todo eso, que finalmente el hombre lo entienda, cuando, cuando yo escucho a Teo, hablando como lo que le conté ahorita, pues, eso es lo mismo, lo que me enseña, es que todavía la gente no entiende a Dios, y no entiende que cuando alguien muere, el que más sufre es el mismo Dios, o sea, eso, que, que, todo lo posible por rescatarlo, o sea, cuando alguien muere y se pierde, o sea, él murió en una cruz para que ese hijo se salvara, y tú crees que primero, el que más sufre es el mismo Dios, sabiendo que, que su hijo, que él hizo todo para que se salvara, no se salvó, cuando alguien lo niega, y, y definitivamente yo, ¿verdad? Dios está, eh, en ese sentido, en la, en la, en la idea de que todos nos perdonemos, y que podamos trascender, en ese, en ese sentido. Pastor, y también, en cuanto a lo que, dice Pedro sobre el perdón, aquí las cosas que dice, que está diciendo Pablo, pues se fusionan entre sí, porque, una de las cosas que abarca el perdón, también es, el renovar nuestro entendimiento, y renovar nuestra mente, eso es parte de, también, es bien importante este punto, porque, renovando, la, renovando nuestra mente, es como nosotros, tenemos alcance, y nos multiplicamos a nuestros pares, porque, pues obviamente, la gente a nuestro alrededor, se va a transformar, de acuerdo a lo que ven nosotros, por decirlo así. Amén, Amén. Sí, esto es un todo, ¿verdad? Este es un todo, que comenzó en el versículo 1, y cada versículo, si ustedes, ahora cuando, yo los invito, que no sé, si lo pueden hacer hoy, háganlo, pero siéntense, y lean ahora, este capítulo 4, con esta visión de iglesia, y ustedes van a ver todo, esto es una idea, fundamentada de la iglesia, que comienza, precisamente, con la unidad, comienza con la unidad, y cierra con el perdón, o sea, esto es una reconciliación, esto, esto es un cuerpo, que se ayuda mutuamente, es un cuerpo, que está bien unido, y bien, bien preparado, para, para hacer un trabajo, que comenzó, el día en que se unió, y el día en que rompió, con las inhibiciones, y, ¿verdad? Como dice Jennifer, y como dice Pedro, o sea, aquí vemos el perdón, como una herramienta poderosa, que, que está amarrada, con todo esto, o sea, si tú renovas tu mente, perdona, si tú amas, si tú cuidas, si tú estás unido, a los otros, si tú, entras en el nuevo hombre, en Cristo, o sea, todo esto está amarrado, para, al final del camino, darle forma, a un cuerpo, un cuerpo que, un cuerpo que tiene, una sola idea, miren, si hay algo que la iglesia, no ha podido hacer, y es algo lo cual tú y yo, deberíamos trabajar con toda nuestra fuerza, es lo que dice aquí mismo, capítulo 4, versículo 4 en adelante, un cuerpo, y un espíritu, después dice Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos, entonces, fijan, los grandes problemas que tiene la iglesia, es que, tiene una idea del cuerpo, esta otra iglesia, tiene una idea del espíritu, esta otra iglesia, tiene una idea, idea del Padre, esta otra iglesia, tiene otra idea, de Dios, y así, si usted fija, cada iglesia, tiene, ha percibido, una idea de Dios, y no hay unidad, entonces, ese es el gran problema, por eso, la iglesia, está tan segmentada, la iglesia, está tan seccionada, tan separada, porque, fundamentos básicos, como estos, donde, hay un solo espíritu, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, la iglesia no lo ha logrado, no lo ha logrado, y, precisamente, no lo ha logrado, por lo que vimos ahorita, cuando el, el centro de la salvación, se corrió, y se quedó, y salió de Cristo, y entró en la dogma, de los hombres, en ese momento, cuando sucede eso, se desconectó la iglesia, y empezó la iglesia a dividirse, y terminamos en lo que tenemos hoy, por eso, si hay una, una iglesia, que nosotros tenemos que respetar, en ese sentido, y, y doctrinalmente, tenemos que respetarlo, es la iglesia pentecostal, podemos tener muchas, con ellos, de conceptos, y de aplicación, pero, en base fundamental, nunca se ha salido, del evangelio de Jesucristo, nunca, nunca, en conceptos, dogmas, y doctrina, podemos estar, 200 años, de diferencias, y de cosas, que no estamos de acuerdo, pero, fundamentalmente, nunca, ninguna iglesia, pentecostal, ha sacado a Jesucristo, del altar, nunca, ni de la predicación, obviamente, que, que, amigente, pastor, el nombre, de los pastores, que usted dijo, ahorita, que usted, escucha, a lo escribo aquí, Lucas, a ver, Lara, ¿no? Gustavo, Lara, ok, miren, esos son, si yo, esos son mis pastores, están en YouTube, que, sí, hay, de hecho, el pastor, Lucas, Mike, que ahora mismo, está dando, una, unos estudios, que, en su página de Facebook, todos los días, todos los días, a las 10 de la mañana, empieza la clase, una clase de una hora, literal, es una escuela, él está dando una escuela, y son muy buenos, son muy buenos, o sea, esta gente, están bien alineadas, con el evangelio, el, el evangelio de la, el nuevo, pacto, bien, bien, bien alineado, bien alineado, este, son los pastores, que yo, estoy escuchando, y he, he empezado a abrir, algunos, llevo unos cuantos, ¿verdad? ya llevo más de un año, escuchándolo, y, ¿verdad? ya he abierto, algunas puertas con ellos, tengo libros, de ellos, que me han enviado, es más con Lucas Marquez, que es el que, disculpa, ¿con Boricua? No, es, Lucas Marquez, es Panamá, y, Gustavo Lara, es argentino, ¿con qué? Pero, por ejemplo, Lucas Marquez, yo escribí, me envió, un libro, de las casas de iglesia, me envió otro libro, de nuevo pacto, este, así que, la iglesia, y más, la iglesia, ¿verdad? lo que, lo que se conoce, como el, este movimiento moderno, ¿verdad? El modernismo de la iglesia, que es donde caemos nosotros, tiene que, fundamentarse en Jesucristo, de los grandes problemas que tiene la iglesia moderna, esta iglesia de hoy, de los grandes problemas que tiene, es que se salió de la idea de Jesucristo, y, y, muchas predicaciones, cuando usted escucha muchas predicaciones, a veces usted termina, terminó la predicación, usted terminó bien contento, le gustó la predicación, para lo que yo quería escuchar, pero, si lo escuchas dos o tres veces, muchas veces, están llenos de motivación, el mensaje está lleno de motivación, y por eso es que usted terminó, convencido de que eso es lo que quería, de que qué bueno, pero cuando buscas en la esencia del mensaje, está vacío de Cristo, y eso, pues es uno de los grandes problemas, por eso hay tantas sectas, por eso hay tantas ideas vacías, de, de, evangelios distintos, al evangelio de Jesús, ¿Qué más? Este tema a mí me encanta, que bueno estar de 18 años. Hola, Martín, yo estaba en casa de Ema el sábado, y el domingo, ¿verdad? Estamos haciendo, aplanando un terreno, para poner una piscina, y después yo analizando acá, yo decía, Ema, hay que buscar un centro, del centro, es que tú puedes partir, para cualquier lado, para poder sacar, y así es la vida, sin Cristo del centro, entonces, si no tienes Cristo, pues no tienes centro, entonces no puedes partir, para ningún lado. No tiene sentido, no tienes dirección. No, pero se responde, va a ir, no tienes un centro. Entonces, cuando, cuando tú sabes cómo, acabas de dar un punto, bien, bien interesante, cuando tú estás dentro de, cuando una iglesia, cada 15 días, tiene una idea, nueva, y tú ves que, primero vamos a darle comida, a los enfermos, pero en medio de darle comida, a los enfermos, no, vamos a construir esto, después vamos a hacer lo otro, y tú dices, pero esta gente, tienen 40 mil ideas, que no es que las ideas sean malas, pero es que, como que, uno no sabe ni para dónde vamos, que es que, y todos los meses, hay una nueva visión, una nueva idea, pues tiene un problema de centro, tiene un problema de centro, tiene un problema de foco, y nos pasa a nosotros en la vida, o sea, cuando tú, un día llegaste a la universidad, y empezaste a estudiar, este, qué sé yo, mecánica, o contabilidad, y después de cuatro, tres años de la universidad, dice, pero a mí lo que me gustaba, era la psicología, ¿cómo llegaste hasta ahí? Pues por eso, porque, en el día uno, no tenías un centro claro, no tenías un foco claro, y eso pasa con la iglesia, y eso está pasando con la iglesia hoy, o sea, simplemente para poner, y ya para cerrar, si no nos quedamos aquí esta mañana, mi gente, este, iglesias como, por ejemplo, la iglesia testigo de Jehová, ¿cuál es el problema? El problema es el centro, se aferraron más, a la idea de ser testigo de Jehová, que del centro, del plan de salvación, que es en Cristo, y una vez que te sales del centro, todo lo que construyes, está vacío, por ejemplo, por ejemplo, la iglesia G12, que es una iglesia protestante, más cerca de lo que nosotros hacemos, ¿cuál fue el problema? Que la visión, y el centro de la iglesia, es la visión de un hombre, entonces, se desvirtuó todo el camino, ya cualquier cosa que construya, sobre ese fundamento, no va a tener sentido, porque el centro está corrupto, el centro no está fundamentado, y el problema de la iglesia, por eso es que hay tantas doctrinas, y cuando tú buscas las doctrinas, busca cualquiera, busca cualquier doctrina, ya sea musulmán, cristiana, católica, cualquiera, cuando tú vas al centro, no tienen, el centro está, mira, mira el Islam, el Islam, es la religión, a la nuestra, ¿en qué sentido? El Islam, es de los patriarcas, lo único que viene, del lado de Ismael, pero viene de los patriarcas, en lo mismo, y lo otro es, que reemplazaron a Cristo, por Mahoma, en esencia, tiene el mismo foco, lo único que obviamente, es que Mahoma no es Cristo, pero una vez, que el Islam moderno, ¿en qué está fundamentado? Pues en Mahoma, y Mahoma viene a ser el centro, del Islam, lo único que si ellos, cambian ese centro, pues la verdad, que es Cristo, pues entonces se alinean, pero esa es una religión, que tiene un fundamento claro, pero así, pero cuando baja el fundamento, el problema que tiene, es que no es Cristo, es Mahoma, y así sucesivamente, si vas al budismo, te encuentras que el centro del budismo, es un elefante, donde el mundo está sobre él, un problema de centro, un problema de centro, si vas al hinduismo, ¿cuál es el problema del hinduismo? que no tiene un fundamento, que no tiene un fundamento, si no tiene millones, tiene miles de dioses, y de cosas, y no tiene un centro, no parte, parte de la nada, y así sucesivamente, si vas a Egipto, otra vez, miles de dioses, no tiene un centro claro, por eso, los egipcios, se asustaron tanto, con, con, con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, se convierte, en, 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 en un, monoteísta, y eso, le comienza a preocupar a ellos, y llega un momento, en que empiezan a hablar de Dios, como el Dios de Israel, empiezan a reconocer a un solo Dios, es otra clase, bueno, hasta aquí mi gente, ya, que si no, nos amanecemos aquí, este, la semana que viene, comenzamos con, con la otra parte de esta clase, tengo, por ahí en agenda, el que discutamos, lo que tiene que ver, con el nuevo orden mundial, eh, con el fin de mundo, escatología, créanme, que me estoy preparando, por eso, hoy estuve, escuchando, eh, algunas, entrevistas a, a, a Teo, y otras cosas más, porque estoy preparando el material, para que discutin, así que dicho eso, oramos mi gente, Padre, te da, gracias mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por, por esta bendición tremenda, de que la iglesia, continúe trabajando, que continuamos recibiendo, tu bendición, y tu palabra, sobre todo tu revelación, a través del Espíritu Santo, te amamos Señor, te bendecimos, te damos, gracias por este tiempo, y por cada uno, de nuestros planes, te amamos, gracias por esta oportunidad Señor, te bendecimos, y permite, que la iglesia, continúe creciendo, en la revelación, de tu palabra, gracias Señor, por este tiempo, amén, y amén, a la cuenta de tres, una, dos y tres, Dios, Dios, en cargo, y todo, está, bien, bendecido, mi gente, el sushi, el sushi de Edwin, está bien duro, está rico, Edwin, en estos días, me estoy comunicando contigo, tengo que probar eso, tranquilo, cuando te guste, creo que mañana, te escribo, a ver, pregúntale a Orville, pregúntale a Orville, pregúntale a Orville, a ver, en verdad, lo probé, está rico, así que, me comunico contigo, mañana, mañana me comunico contigo, claro que sí, mañana te llamo, porque mi vecina, quiere infinitillo, y pastelillo, llamen, que ya tengo, delivery, de Manuel, para chincharear, para chincharear, los dos de Michael, está espectacular, ese es otro, que tengo que ir para ella, que tripleta, que tripleta, me dijeron, que variedad tenemos nosotros, de todos pocos, de todos, si se atreven, podemos hacer una desobediencia civil, en Jagüeyes, y hay una comidita por ahí, vamos cuando, esto es para los bravos, eso es para los bravos,